Esta reunión está siendo grabada. Y hoy tenemos un segundo programa y un invitado muy especial para nosotros, puesto que es un amigo con quien hemos compartido la idea de la fundación del Archivo de la Nación desde un primer momento y es súper significativo. Nos acompaña hoy el profesor Juan Manuel Saldívar. Contarles que Juan Manuel Saldívar es licenciado en Sociología de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México, y asimismo es magíster, podríamos decir, de Antropología Social por la Universidad Católica del Perú y doctor en, igualmente, Antropología Social por la Universidad de Tarapacá, acá en Chile. Actualmente, Juan Manuel Saldívar es académico en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de los Lagos, especialmente de la carrera de Antropología. Y su principal línea de estudio son las migraciones internacionales, religiones transnacionales e historia cultural de fuego y Patagonia del cono sur, podríamos decir. Desde ahí, para nosotros es un verdadero honor contar con Juan Manuel el día de hoy, con quien vamos a estar especialmente hablando sobre un fenómeno cada vez más presente, más bullado, y que ya para nadie es algo anómalo, que es el tema de migraciones. Puntualmente vamos a centrarnos en eso, pero asimismo, como es la tónica de este programa, vamos a ir generando un clima más abierto, más distendido, donde podamos ir conversando desde la persona, de nuestro invitado, y asimismo aprovechar su expertise como antropólogo y especialista en el tema de migraciones. Juan Manuel, muy bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias Gastón, de verdad, muchas gracias por la invitación, gracias también por estar en tu programa, te felicito, tienes un trabajo impresionante, con el archivo, oral, y también con el ciclo Voces, que me parece impresionante, son trabajos que desde abajo y desde arriba van tomando fuerza, y bueno, tienes una agenda súper llena, que bueno que tuve la oportunidad de poder estar contigo, así que no, muy agradecido Gastón, así que espero las preguntas, voy a responder lo que usted me pregunte, así que muchas gracias doctor. Muchas gracias a ti Juan Manuel, y así antes de comenzar, queremos agradecer el apoyo siempre y la confianza de los departamentos de educación y ciencias sociales de la Universidad de los Lagos, y asimismo del programa de Magíster en Ciencia Humana, Mención e Historia de la misma Casa de Estudios. Yo quisiera partir, cierto, Juan Manuel, en la conversación, planteando una pregunta bastante general, pues bien el programa Pasado, Presente y Futuro, busca apuntar justamente un público general, no un público especializado en materias ni temáticas, pues bien ligadas a la academia. Y desde ahí, cierto, entendiendo tu expertise, me gustaría mucho partir del espacio, haciéndote una pregunta, quizá un poco general, pero importante de entender y poder ir generando lenguaje común, quizá entre todos como ciudadanos, y es de qué podemos entender por migraciones, o por migración como tal. Claro. Bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta no compleja, sino que muy amplia, y no solamente en sentido teórico o metodológico, conceptual, sino que tenemos que pensar las migraciones primero como desplazamientos humanos, es decir, personas que se desplazan, ya sea a nivel local o regional, o bueno, a nivel internacional, como sabemos, y hemos observado también las recientes migraciones en Chile, pero también las migraciones más históricas. Entonces, yo creo que va a haber mucho tiempo para conversar sobre eso. Ahora, una definición, hay mucha definición en términos teóricos también en torno a la migración. Lo que podemos hacer para iniciar es empezar a diferenciar qué son migraciones y qué son movilidades, por ejemplo. Son dos cosas que a veces tendemos a confundir, y eso es muy importante. Cuando hablamos de migración, hablamos, obviamente, de un desplazamiento, en ambos hablamos de desplazamiento físico, la diferencia radica en las movilidades son desplazamientos en lugares cortos, digamos, o en términos espacios temporales, desplazamientos por transeúntes, por ejemplo, aquellos que se desplazan de sus casas a su lugar de trabajo, pero vuelven en la noche o mediodía o en algún momento del día. Es decir, todos aquellos que se desplazan por diferentes motivos, no solamente por motivos laborales, por algunos otros, son sujetos móviles, es decir, aquellos que se están desplazando, no sé, en Santiago, por ejemplo, es un claro ejemplo. Son personas que se desplazan en el metro, que viven en una comuna, quizás tienen que entrelarse o cruzar la ciudad de Santiago, que es gigante, y que vuelven en las tardes, digamos, a sus casas. Son sujetos móviles. Pero cuando hablamos de migraciones, entonces nos estamos refiriendo, ya sean, como comentamos hace un momento, ya sean locales, o regionales, o internacionales, o transnacionales, como le llamamos también, digamos, con esta idea de la teoría internacional. Son desplazamientos que implican un cambio de residencia primero, pero también que implican, digamos, largas distancias. Entonces, movilidades, cortas distancias en términos geográficos, migraciones largas distancias. Pero la diferencia va a estar, más allá del desplazamiento, va a estar en, vaya, en este día de las prácticas, en ese sentido, las actividades que se generan en estos lugares. Por ejemplo, los sujetos móviles van a ser aquellos que no van a cambiar su lugar de residencia regularmente. Los sujetos migrantes, en este caso, van a ser aquellos que cambien su lugar de residencia, ya sea, no sé, de una ciudad a otra, de una región a otra, o de un país a otro. Esa es una primera entrada en términos de diferenciar tanto la noción de movilidad como la noción de migración. Un acercamiento, hablar sobre, yo prefiero hablar de desplazamientos humanos. ¿Por qué prefiero hablar de desplazamientos humanos? En un primer momento, porque no entro en una perspectiva teórica que hay muchas, que hay muchas ideas en torno al estudio de las migraciones, y por tanto, cuando hablo de migración, hablo de un desplazamiento humano en torno a distancia geográfica, noción del territorio, noción del sujeto, entre diferentes polos o lugares, digamos, de encuentro. Y también, pensando que, más allá de la migración, o de desplazamiento físico, tenemos también, digamos, una circulación de ideas, de recursos, de objetos, de formas de pensamiento, de identidades, que van cambiando de acuerdo a los lugares, digamos, o las rutas, o las trayectorias, o los asentamientos, digamos, de estos sujetos dentro de un contexto geográfico, o corto, o largo, o más amplio, o etcétera. Entonces, eso sería una primera entrada para hablar de qué es la migración, digamos, un desplazamiento físico e interconectado, digamos. Perfecto. ¿Cierto? Sobre la misma materia, surgen claramente varias preguntas, varias interrogantes, pero de partida, ¿cierto? Entendiendo un poco tus prestigios, Manuel, y además, entendiendo tu nacionalidad, digamos, mexicana, en este caso, ¿cierto? Y actualmente estás en el sorno, y trabajan justamente temas de migración. No sé si tienes algún balance general respecto a la situación migratoria, quizás de Latinoamérica, Chile, y el sorno. No sé si se ha podido un poco ir desde el análisis. Sí, bueno, te digo, es como nos llevaría harto tiempo quizá definir las especificidades, pero podemos conversar sobre un poco generalidades. Habría que pensar que Latinoamérica, o sea, primero, que las migraciones están sujetas por los desplazamientos físicos de personas entre lugares y países, cuando hablo de migración internacional, que vamos a iniciar por ahí, están sujetas a otros sucesos, por ejemplo, ya sean sucesos o políticos o económicos, ¿sí? O sujetos que implican una serie de aspectos. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar, primero, no sé, pues doy un ejemplo, las migraciones haitianas en las últimas décadas. ¿Qué pasa con estas migraciones haitianas? No sé, o sea, en este caso, no pensaron en Chile como un lugar, digamos, seleccionado, sino, o no eligieron Chile como, sino hay ciertos aspectos políticos que hicieron que las migraciones haitianas, o que Chile abriera las fronteras para que en un momento puntual, que fue 2010, que sabemos que fue el terremoto y estos sucesos ecológicos sucedidos en Haití. Entonces, damos cuenta cómo las migraciones van a estar asociadas a esto. Ahora, podemos hablar, no sé, de una serie de sucesos. Por ejemplo, salgo de Haití para pensar en los migrantes chilotes, por ejemplo, que eran los más históricos, que se aplazaban a territorios de Fuego Patagonia, y que estas migraciones o estos pensamientos físicos estaban asociados a la crisis ecológica, por ejemplo, del tizón de la papa en los años 60. En los años 70, bueno, viene, tuvo un proceso. En los años 50 hay un tema, por ejemplo, que tiene que ver con el tizón de la papa. En los años 60 tiene un problema bien complejo que tiene que ver con el terremoto, que conocemos, sabemos, que se genera, digamos, en Valdivia y que avanza hacia Chiloé, que golpea puntualmente la ciudad de Castro, pero básicamente el mar interior de Chiloé, y en los años 70 con el golpe de Estado, y no es que ese es un suceso político, digamos, de gran envergadura y que complica o que genera ciertos niveles de temor en la sociedad civil, y algunos de ellos, no voy a entrar en detalles de si son los más cercanos al MIR o a otros partidos políticos, no, pero se ausentan, digamos, por diferentes razones, obvias, conocidas. Entonces, en el caso de los Chiloé, algunos vieron la Patagonia como una tradición y, digamos, un tipo de inmigración, no de vida, pero sí alejándose, digamos, de los bordes fronterizos para salvaguardar ciertos niveles, digamos, relacionados con el cuidado de su familia, la integridad personal, etcétera. Vienen los años 70, perdón, los años 80, y se genera un aspecto bien relevante, digamos, problemas o sucesos políticos en Argentina y hacen que migrante Chiloé retornen al país. Vienen los 90, viene el boom de Lerizo, el boom de Loco, sí, vienen todos los boom en el fondo, de la Merluza, etcétera. Aquí ya venían los locos de los 80. Y genera, digamos, una migración de retorno de los lugares de fuego patagónico, en este caso, tanto chilenos como argentinos, hacia la isla de Chiloé. Entonces, ¿por qué pongo el ejemplo? ¿Por qué doy el ejemplo de Chiloé? Porque es un ejemplo bastante claro, digamos, en el contexto chileno, para pensar cómo las migraciones o los desplazamientos entre países son complejos. ¿Y por qué son complejos? Porque implica no solo los desplazamientos del lugar de origen hacia el lugar de residencia, sino hay retornos. Es decir, en ese sentido hay un tipo de migración, digamos, un tipo de desplazamiento, pero un tipo de desplazamiento que es circular en ocasiones y que está asociado, sujeto a aspectos políticos, económicos, incluso culturales. No nos cuentan, o sea, migraciones de argelinos hacia Francia, por ejemplo, o de marroquíes hacia España, en el caso de Europa. Sí, en el caso de Latinoamérica tenemos migraciones bien marcadas, no sé, peruanos, por ejemplo, hacia Estados Unidos. Los mismos mexicanos que cruzan el río Bravo hacia Estados Unidos, y que al final conocemos ciudades importantes como Dallas, Houston, ciudades hacia el otro lado, digamos, del Pacífico, como Los Ángeles, San Diego, que son ciudades donde las tradiciones culturales han resignificado por estas comunidades, digamos, que territorialicen y re-territorialicen nuestros espacios. Hablar de migraciones es pensar de que hay, no solamente un punto de vista estadístico, que son relevantes las estadísticas, pero más allá es cómo estas migraciones están sujetas, por un lado, a una serie de aspectos políticos, económicos y culturales, pero por otro lado, también hay esta idea más subjetiva, si lo podemos llamar así, de que hay todo un proceso de resignificación de los espacios. En ese sentido, yo le llamo estrategias creativas. ¿A qué le llamo estrategias creativas? Son acciones, digamos, que los migrantes diseñan en los lugares de residencia. Y esas estrategias creativas se componen básicamente de cuatro puntos. Acción colectiva, formación de comunidades, resignificación de la noción de hogar, y extensión de mercados y circulación de objetos o de mercancías. Entonces, en ese proceso, ya nos damos cuenta de que hay, diría Sayad, hay ciertos, ya podemos comprender las migraciones a partir de las edades. Ya que nos damos cuenta, los peruanos en Chile, por ejemplo, los años 90, después de la apertura de las fronteras, llega a la comunidad de peruanos, y nos damos cuenta que las comunidades de peruanos están adaptadas al contexto chileno, cultural, político, económico, y no así algunas otras comunidades que son recientes, que se están integrando, que les llevan un tiempo en términos de integración, y, bueno, y una serie de aspectos, digamos, a este fenómeno. Entonces, la migración es bastante amplia, o los estudios sobre migración, tanto regional como internacional, o transnacional, como llamamos nosotros, son muy complejos porque implica pensar en muchos aspectos, digamos, para poder tener un panorama incluso un poco más, no sé si es más definido, pero un poco más claro. Entonces, esto de entrada, quizá en otras preguntas, para no alargar tanto la respuesta. Totalmente. Te estaba escuchando con la atención, Juan Manuel, y finalmente lo que podemos ver también y entender, de cierta manera, es que igual son procesos de larga data, no es como algo reciente, de que está en boom, con la población, digamos, justamente haitiana o venezolana, principalmente en Chile, son procesos de larga data, especialmente a nivel regional, donde tenemos historia muy marcada por la colonización alemana, y también española a menor manera, pero patrones como socio históricos que han marcado, digamos, el desarrollo cultural, patrimonial de la región de los lagos. ¿Ya? Desde ahí, ¿cierto? Hoy en día como la... Y bueno, posteriormente, también con las migratorias de países del Medio Oriente, en los hornos puntualmente, ¿cierto? La población siria, muy importante. Claro. Hace mismo, no sé, con los grandes centros comerciales, los actuales moles chinos, casas comerciales, digamos, de distintas índoles, es un fenómeno que finalmente tiene distintas datas, tiene, es por años, es histórico, un proceso histórico, pero hoy en día se están, no sé si viendo más o concientizando más, ¿qué crees tú al respecto? Qué interesante lo que argumentas, Gastón. Bueno, antes de ahondar esta parte, quería comentar, y creo que es muy bueno también, digamos, para los que nos siguen, si quieren este programa Ciclo Voces, en esta facción, digamos, sección, sobre estas migratorias, la migración, cuando uno escucha hablar de migraciones, o sobre todo transnacionales o internacionales, o extranjeras, en este caso que también hay formas, digamos, de cómo se refieren las personas a este tipo de desplazamientos humanos, uno cree regularmente, o se cree, que todas las migraciones son por temas laborales, o sea, incluso se cometen errores como decir, bueno, tales migrantes de tales países porque su país está pobre, no tiene plata, y por eso migra. No necesariamente, o sea, las migraciones, no, todas son migraciones laborales. Hay migraciones por amor, por ejemplo, de lo que ha hablado mucho Jordi Roca, y Vladimir Pladines acá está trabajando su tesis de magíster, migraciones por amor, es decir, migraciones a partir, bueno, migraciones que se centran en conexiones de personas a través de, bueno, temas que relacionan con emociones y afectos, tal cual. Hay un poco ese lado, donde también puedo pensar después en las llamadas familias transnacionales, o parejas transnacionales, o binacionales, etcétera, o familias transnacionales, digamos, como se ha ahondado dentro de la teoría transnacional, se aborden ese tipo de temas. Entonces, tenemos migraciones por amor, tenemos un tipo de migraciones por educación, que es mi caso, yo salí de México para estudiar, para venir a Chile con una beca, bueno, me quedé, me quedé acá, nunca fue mi idea, quería regresar, terminé quedándome, hice el doctorado, el postdoctorado, y me quedé trabajando. Hay este tipo de migraciones también, y una de las grandes, no te puedo decir cuál es el porcentaje, digamos, de migrantes, por temas educativos que salen de su país, y no retornan, no tengo esas cifras, pero sí, y tampoco es una temática de trabajo, pero ahí te puedo decir que un grueso calibre de la población de estudiantes, digamos, de diferentes países que sale a otros, un gran porcentaje se queda en esos lugares donde estudió, ve otro tipo de posibilidades, niveles de calidad de vida, y una vida académica quizá, o mejor, o que le dan mayores luces y niveles de tranquilidad en torno a desarrollarse, a desenvolverse en academia, en la ciencia, etcétera, en lugares de residencia. Y bueno, las cifras nos hablan de que, al menos de manera general, de que son pocos los que retornan a sus países de origen después de cursar un programa de posgrado, por ejemplo, de maquí, pero doctorado, o alguno otro. Entonces tenemos ese tipo de migraciones. Tenemos otro tipo de migraciones que son, en Chile al menos, no han sido tan trabajadas, o al menos no conozco tanto de esto, y tienen que ver con lo que se llama migrantes ambientales, tiene otro nombre, pero son migraciones por problemas socioecológicos. Entonces, no sé, por ejemplo, ¿cómo se llama este volcán que está acá al sur de Chile? Hubo un problema y mucha gente salió de, no recuerdo el lugar ahora, pero el tema es de que tiene que ver con esos procesos, no. Entonces hay personas que dejan sus lugares de residencia porque hay sucesos ecológicos, ambientales, etc. Y el mismo caso es la migración de Haití, o sea, sabemos que los migrantes haitianos en términos históricos recurren regularmente a lugares como New Orleans, por ejemplo, en Estados Unidos, o el estado de Luciana, porque había una migración histórica, sabemos que Luciana tiene un vínculo histórico con Francia, sí, y sabemos que la intervención, perdón, que los haitianos recurrían allá porque había esto que te había comentado, es decir, las migraciones en términos históricos en este lugar habían reconstruido, resignificado los espacios, había un vínculo con el francés, con Francia, entonces para ello era más cómodo ir allá, como los mexicanos ir a Texas, te das cuenta, o como los guatemaltecos ir a Júpiter en Florida, entonces ya van a un lugar donde hay en términos culturales un hogar, o esa noción de hogar, entonces tenemos ese tipo de migraciones también, sí, y bueno, tenemos otro tipo de migraciones que aludan a cierto aspecto, por ejemplo, las llamadas migraciones por huida, o lo que algunos conocemos como migraciones diaspóricas, por ejemplo, aquellas que son de cierto nivel o de cierta medida forzadas o lugares de origen y se han establecido en otros lugares, tenemos los exilios, que es un tipo de desplazamiento humano, se conocen perfectamente acá, en los 70, con el golpe, después del golpe de Estado, y bueno, sabemos, no sé, por ejemplo, al menos integrantes del MIR, con la Cuba, sé de otros que con la Suecia, Francia, etcétera, el caso de los cubanos, bueno, llegan los años 73, muchos de ellos van a refrescar escuela política o se van a Cuba, el caso los recibe, hay todo un proceso de adaptación allá, llamado barrio cubano, de los barrios chilenos en Cuba, y luego en los 90, con la caída del muro de Berlín, con la protección de la Unión Soviética sobre Cuba, y sobre todo en el llamado periodo especial cubano, en el bloqueo de los países sobre Cuba, o Estados Unidos puntualmente sobre Cuba, y el Castro dice, bueno, Naciones Unidas, establezcamos planes de retorno para aquellos no cubanos, porque estamos complicados en términos económicos, y hay que salvar a los cubanos, vuelven chilenos, bolivianos, argentinos, uruguay, de otras nacionalidades, pero vuelven con sus familias de cubanos, cubanas, ¿te das cuenta? Hijos, hijas, cubanos, chilenos, o chilenos nacidos en Cuba, y retornan a Chile, y ahí se genera un proceso bien relevante en los años 90, los antecedentes sobre migración cubana, muy poco estudiados en Chile, se dan a partir de integrantes o miembros del MIR que van a Cuba en los 70 y que luego retornan por este proceso del periodo especial cubano con sus familias de cubanos, chilenos, con familia cubana, hacia Chile, entonces, ahí se construye otro proceso bien interesante que tiene que ver con las conexiones, digamos, transnacionales, donde yo recuerdo donde me trajo de campo, yo he estudiado la migración cubana, y bueno, había un vínculo súper estrecho entre hijos de chilenos nacidos en Cuba que tienen esta, o digamos que se aproximan mucho o que recurren a los recuerdos en torno a la identidad chileno-cubana, chilena por los padres, cubana por nacimiento, por haber vivido al menos 18 años allá, entonces pasan cuatro o cinco meses en Cuba, el resto de tiempo en Chile, hay una serie de conexiones en torno a esto, luego nos preguntamos ¿pero por qué están llegando esas tradiciones culturales como la santería y pa cubanas, por ejemplo? Bueno, hay un proceso en torno, un proceso impotente en torno a una migración de, vaya, de chilenos en un periodo histórico específico, en los años 70, un retorno en los 90, y digamos, eso abre un escenario donde hay una serie de identidades culturales o identidades transnacionales chilenas, cubanas, que permite, digamos, en un momento específico instalarse y después viene bien otros procesos, vienen nuevas migraciones de cubanos, entonces se viene todo el cubaneo en Chile y después ahora encontramos, así como el caso cubano cuando encontramos otros casos, el caso peruano y otro caso, y es donde vemos que los países cada vez más, el caso de Chile y otros también, son más cosmopolitas, ahora, sobre todo ahora, con las migraciones de comunidades de colombianos, de venezolanos, de haitianos, dominicanos, que se suman a las capas, como yo le llamo, de migraciones, en términos históricos, en la historia chilena, y que eso viene de alguna forma a resignificar los espacios, los territorios, los escenarios, te das cuenta, ahora vas a Santiago y escuchas que venden arepas venezolanas por este lado, pero este lado de otro compadre vendiendo arepas colombianas, ves el frente y ves una tienda perfectamente donde vas a comprar productos de Venezuela, del otro lado productos chinos, del otro lado productos colombianos, te das cuenta cómo vivimos en un contexto internacional y a veces no nos damos cuenta del tipo de cosas, pero bueno, esto habla de que hay toda una historia en ese sentido, digamos, los sucesos, sucesos que se van reconstruyendo con el tiempo. totalmente de acuerdo con Manuel y finalmente nos deja claramente entrever que son fenómenos recurrentes, que son fenómenos no de hoy, que son fenómenos de ir y vuelta además, digamos, no sé cómo llamarle, pero es como va de forma recíproca, como de forma centrífuga también, puede claramente ser analizado de muchas formas. se me surgen también varias preguntas al respecto y bien puntualmente con los medios de comunicación en Chile. Tu visión respecto al rol que han jugado los últimos años los medios de comunicación respecto al proceso migratorio, ¿cuál sería? Un segundo, me puede repetir la pregunta, Gastón, perdón. Sí, vamos a tener una acerca que frente al proceso migratorio, digamos, ¿cuál es tu visión respecto al rol que han jugado los medios de comunicación? Claro. En Chile. Una pregunta filosófica, una pregunta compleja, bien compleja, bien compleja por diferentes factores. Primero que nada, vamos a hablar de lo grotesco y vamos a hablar de esta idea de lo grotesco en torno a las migraciones. ¿Por qué hablo de lo grotesco como gruta, subterráneo, lo oscuro, aquellas cosas que no se dejan ver? Y vamos a hablar también del horror y del terror que los medios de comunicación de alguna forma, como maquinarias dentro de esa construcción del poder, etcétera, visibilizan. Entonces, ahora, yo no digo que no sucedan cosas, yo no digo eso, y estoy de acuerdo con una serie de aspectos, pero también los medios de comunicación de alguna manera exageran, ¿cierto? No sé si exageran, pero esas ideas un poco más amarillistas de mostrar al migrante como un sujeto subalterno, te das cuenta, tiene mucho que ver también, es decir, ahora nos damos cuenta de que, no sé, vemos el programa de televisión en la mañana o los noticieros y al menos dos de cada diez robos a nivel nacional son por extranjeros, hay que echar al extranjero, el extranjero es el malo, el extranjero es el narcotraficante, la noción de moreno, de negro, es práctica vudú, la vudú es una brujería, el colombiano es el narcotraficante, el venezolano, o sea, hay un cúmulo, digamos, de resignificaciones en torno, y sobre todo de estereotipos, más que resignificaciones, en torno al migrante, es complejo, los medios de comunicación, no digo exageran, pero de cierta manera muestran al sujeto, a los migrantes como un sujeto subalterno, donde, o al menos con una serie de características que están asociadas a esto, al terror, al horror, a lo grotesco, yo llamo que hay escenarios de lo grotesco, o que provocan los medios de comunicación en algunos casos, porque muestran tipos de escenarios, digamos, complejos en ese sentido, y que, y que de alguna manera, en lugar de alertar, perdón, que alertan con un tipo de llamada al desprecio, a la negación, te das cuenta del otro, entonces, es complejo eso, ahora no digo que sea en Chile solamente, eso sucede regularmente, en diferentes países, en México en un tiempo también sucedía, bueno, depende también del tipo de gobierno y del tipo, digamos, qué quiere que se muestre en torno a esto, pero los medios de comunicación son complejos en ese sentido, son bien complejos, eso, de entrada, no sé si, quizá la nos puedo conversar más sobre la noción de lo grotesco, digamos, o del horror y del terror que genera el medio de comunicación. finalmente nos podemos olvidar lo que ya decían Manuel Castel y Ramonet, también el periodista español, cuando le dan del quinto poder, en los medios de comunicación son una maquinaria, como tú decías, que finalmente ponen en el tapete lo que quieren mostrar de una forma u otra que quizá nosotros no somos los indicados, quizá, o no somos los únicos que vamos a tener la verdad absoluta al respecto que nos gustan. Pero, déjalo entre ver algo, hoy en la mañana veía el matinal en Chilevisión justamente y se mostraban enfáticamente en el centro una discusión y una pelea, en realidad, eso sí, de colombianos en el centro de Santiago. Y la gente, el común de la gente se queda con eso. Claro. Ya. Desde ahí, igual, me surgen las siguientes dudas, o sea, tú bien te dices Juan Manuel, como te presentamos, tú eres académico, veniste a Chile, digamos, por un proceso migratorio distinto, digamos, donde venías, digamos, como en otra vereda y no veniste como a ganarte la vida como se dice popularmente. Claro. Desde ahí, ¿cuál es tu visión del trato del chileno sobre el migrante? En general, digamos, ¿hay diferencias también? Gastón, es bien interesante lo que pregunta, bien interesante porque va a depender de muchas cosas. Primero, bueno, yo tuve una experiencia, todos tenemos experiencias diferentes, bien diferentes. En mi caso, diferente en mi caso, yo llegué, también tiene que ver mucho el tiempo en el que uno llega a Chile, por ejemplo, yo llegué al norte, hice el doctorado en antropología entre la católica del norte en la Universidad Tarapacá y yo estaba en la Tarapacá, digamos, entonces yo lo pasé la mayor parte del tiempo en Arica. Cuando yo llegué en el 2012, en Arica no había, no veía mucho migrante en realidad y los que había, bueno, digamos, eran peruanos o bolivianos que llegaban, algunos, no sé, en el caso de Arica, los que venían esos colectivos y hacen esos viajes diarios y bueno, hay más peruanos y bolivianos también que vendían en mercados, en el agro, en otros lados, pero bueno, no veías como ahora, yo regresé después, yo también lo quedé en el 2015 y volví como en el 2017, 18, una cosa así, no, impresionante, o sea, claro, la migración claramente, la migración por frontera ha crecido mucho, en general, pero por frontera ha crecido mucho, por pasos habilitados, ha crecido, muchos de ellos, digamos, se insertan o se instalan en lugares fronterizos por dudas de seguir hacia el centro del país o no, o por quedarse ahí, por diferentes razones, o por reemigrar, por diferentes razones, pero eso, entonces, mi experiencia como estudiante, con una beca, oye, era diferente a llegar con un par de, una mano adelante y una atrás, ahora no quiere decir que con esto yo tenga a todos salvados, o sea, yo igual viví como viví un estudiante, o sea, cuidando la patita, eso, y bueno, en Chile pasa algo bien interesante, en Chile no puedes trabajar, por ejemplo, porque yo tenía una visa de estudiante, pero no podía trabajar con esa visa, en ese tiempo, solo tenían la visa para, o sea, de estudiante, tenía que ver, y yo, yo quiero trabajar, tener, no sé, en mis horarios libres, no podía trabajar, después avancé con mi, con mi, con un tipo de visa para trabajo, que al final nunca me salió, sí, entonces, bueno, decidí, es muy complejo decirte, no, es que en mi caso, fantástico, o sea, para mí Chile es un gran país, en términos más personales, un país bastante interesante, en diferentes sentidos, económicamente, un país estable, en comparación, incluso con algunos de sus vecinos, damos cuenta de los procesos que han tenido en otros países, Chile se ha mantenido, y eso es lo que ve, o sea, los migrantes ven de fuera, que Chile es el Estados Unidos, el Estados Unidos de Sudamérica, da cuenta que aquí llegas y amasas plata por montones, y te vuelve a tu país rico, o sea, millonario, eso es lo que se piensa, ojo, ojo con esto, porque Chile siempre ha tenido esas características, cuando revisamos la historia, nos hemos dado cuenta que al menos durante la fiebre del oro, estoy hablando, no sé, 1870, en adelante, Julius Popper, Tierra del Fuego, y los llamados austrejos de Popper, en este caso los, bueno, sabemos que los yugolavos, croatas, hoy sí, se les conocen como austrejos de Popper, ellos, que venían de diferentes lugares, de Almacia, de Itabra, ellos creían, incluso en el Tamo de Aleco, que es esta canción croata, yugolava, que se les responde en español, es algo así como allá a lo lejos, la canción que dice, bueno, es una canción de nostalgia, que ellos creían, que viniendo a Chile, a una tierra muy lejana, claro, de Croacia a Chile, es básicamente algo largo, y que viniendo acá, iban a venir, sacar harto oro, amasar muchas fortunas, y volvían, muchos lo hacían, pero otros no, entonces, siempre ha habido esta idea, de que venir a Chile, se viene a hacer plata, y más ahora, que se refuerzan esas ideas, sobre, digamos, los gobiernos que hemos tenido, y, de cierta manera, un tipo de estabilidad en el país, que ha generado eso, pero Chile es un país, que es bien crudo, cuando tienes una red, un apoyo, te das cuenta, no digo por los chilenos, lo digo básicamente, porque hay una cosa, sí, de verdad, seguramente acá, los sueldos, en comparación con otros lugares, un poco, un poquito más alto, pero también la vida es muy cara, te das cuenta acá, si tú volteas, no sé, mírelo, una bebida, una gaseosa, que puedes comprar en Perú, en Bolivia, en Argentina, en comparación con Chile, es carísimo, entonces, es bien complejo, cuando hablamos ya, en términos más de la vida cotidiana, digamos, de un trabajo, donde estás con salario mínimo, si vienes con familia, no te alcanza, es complejo, es bien complejo, yo no, quizá yo no soy el más apropiado, para decirte esto, pero, es complejo, en ese sentido, yo no tuve esos problemas, porque cierta manera tenía una beca, y me daba para vivir, mínimo, pero me daba para vivir, y no tuve eso, pero claro, bueno, he visto, he estado, trabajado en un trabajo de campo, en diferentes ocasiones, antes con migrantes chilotes, ahora con migrantes latinoamericanos, y me he dado cuenta, digamos, los problemas son muy complejos, en torno a, a la recaudación del, del, de la plata, para sobrevivir, y también para ahorrar, y para enviar a la familia, mantener una familia en su país de origen, mantener una familia acá, te das cuenta, es complejo, y eso se suma a las aspiraciones, y los deseos, oye, si yo tengo aspiraciones, deseo de comprarme un auto, o de ahorrar para una casa, imagínate, no es tan simple. Sí, totalmente de acuerdo con él, bueno, en realidad hay muchas, y van a seguir habiendo muchas, y muy disimiles también, muy probablemente, eh, me puedes corregir, mira, por favor, yo la he amasado, tuve en un curso con, María Emilia Dillou, ¿cierto? Una gran expositora, a nivel país, de lo que son migraciones, y justamente ella hacía, énfasis, e hincapié, en que, a nivel país, se carece de una política, y una legislación, acorde a los tiempos, en cuanto a, a materia migratoria, es así, ¿cierto? Sí, yo coincido con la profesora, coincido, sí, hay muchos discursos, hay muchas visiones, también hay que tener en cuenta, la visión, no solamente, la perspectiva teórica, el enfoque teórico, donde estás analizando esto, yo soy antropólogo, y lo, y estoy interesado, también, de manera personal, en las subjetividades, en torno a la migración, digamos, en esta idea, de la resignificación, de la nación de hogar, la circulación de los mercados, de los objetos, a mí me interesa esta parte, eso no quiere decir, que no tengo una idea, sobre, digamos, sobre, un poco más claro, en términos también, digamos, de lo que sucede, desde los, los antecedentes, en torno a esta idea, de la nueva ley de migración, que genera una serie de polémicas, de controversia, etcétera, pero también otros aspectos, como algunos, que los investigadores, que lo han trabajado, que tienen que ver con la gobernanza, en las fronteras, una serie de aspectos, es bien complejo pensar, en la migración en ese sentido, y más, visto de las instituciones, aquí hay un, aquí hay un concepto importante, para pensar esto, y es el siguiente, controversia, controversia, es un concepto, que te ayuda a pensar, tres aspectos importantes, qué están pensando, o cómo ven, digamos, los, o cómo, deciden el futurible, los futuros posibles, en este caso, los sujetos, migrantes, en torno a la aspiración y deseo, permaneces de, en el país, etcétera, sus futuros en general, pero también, hay otro aspecto importante, que están pensando las instituciones, en torno a la migración, por ejemplo, y por otro lado, qué están pensando los expertos, cuando hablamos de controversia, nos damos cuenta, que tenemos tres visiones, muy relevantes, tanto de sujetos, como de instituciones, como de expertos, y ahí podemos tener una visión, un poco más clara de esto, yo aventurarme, harto una visión, sería compleja, te la puedo dar, es compleja, porque, vamos a ver, qué dicen las instituciones, vamos a ver, qué están diciendo los sujetos, y a partir de esto, podemos pensar, una cuestión un poco más amplia, y además, que el concepto de controversia, nos ayuda, a buscar soluciones posibles, entonces, no es solamente, plantear un descontento, sobre algo, es buscarle una solución, a un fenómeno, que no es, que no es menor, que no es simple, lo que está sucediendo en Chile, tú no solo en Chile, que sucede, tú volteas a tu frontera, y te das cuenta, la migración venezolana, ha sido tan, es un proceso, tan complejo, que ha, que de cierta manera, vincula otros lugares, a otros países, no solo Latinoamérica, sino Europa, etcétera, Perú, por ejemplo, o Bolivia, por ejemplo, o México, una idea, digamos, de estas llamadas, caravanas, de inmigrantes, que van buscando, unas salidas de Estados Unidos, o algunos de ellos, quedarse en México, es complejo también, para los estados, sobre todo, cuando no, hay estados que no están, o sea, yo no digo que todos los estados, estén preparados, o los países, están preparados, para recibir, inmigrantes, yo no digo esto, y tampoco lo sé, si sí o no, y no es algo que me competa, pero, si te puedo decir, que es complejo, cuando, no hay ciertas, políticas públicas, en torno a una serie de aspectos, no sé, salud, por ejemplo, educación, por ejemplo, yo recuerdo que hace tiempo, hubo un, al menos acá en Osorno, en el Género Lagos, hubo un desplazamiento, un poquito más visible, de inmigrantes sirios, libaneses, entonces, claro, los niños que iban a la escuela, eran terribles, o sea, porque los profesores, obviamente no, no estaban preparados, para, para hablar, sirio, libanés, en Estados Unidos, entonces, era complejo para los niños, porque básicamente eran ellos, y sus familias los que tenían que adecuar, o sea, y tenían que aprender español, para que el niño pudiera, tener una, una, una mejor calidad, en términos educativos, para ellos mismos era complejo, entonces, no sé qué pasó con estas migraciones, yo no escribo migraciones sirios, ni libaneses, pero fue, fue difícil para ellos, entonces, y me imagino que en términos históricos, las migraciones turcas, todas estas migraciones de Medio Oriente, que llegaron a Chile, por todo el mundo sur austral, fueron muy complejos, entonces, los países, no es que no estén preparados, es que es complejo poder pensar, en recibir un tipo de migración, donde hay una serie de, de aspectos, como el idioma, el caso de las migraciones de Chile, hacia Australia, te das cuenta, o, resulta un poco complejo, hay países con mayores facilidades, como Estados Unidos, y quizá otros, donde claro, los, los migrantes, siempre un poco más atraídos, pero no por, no por los estados, o no por los países en sí, sino, hay un tipo de migración, tanto más cómoda, porque siempre hay una red, del otro lado, un amigo, un primo, que ya tiene un trabajo, y quizá puede llegar un par de días a su casa, o mientras te estableces, las cuentas, obviamente las migraciones, usé en esos contextos, donde siempre hay una red, digamos, o redes secundarias, o primarias, en otros lugares, y eso hace, de cierta manera, tanto, no sé, el hecho del recibimiento, o sea, genera ciertos niveles, de estabilidad, digámoslo, para los migrantes, que recién, pisan otros territorios, entonces, hay una red, pero, es, muy interesante, lo que venimos conversando, y finalmente se va, complejizando aún más, y, quizá, para reflexionar un poco, a Edgar Morán, como dice que, tiene que hacerse, complejo el pensamiento, para poderse, buscar soluciones, desde ahí, ¿por qué digo esto? Porque finalmente, claro, o sea, surgen, distintas miradas, o sea, a nivel político, digamos, político, digamos, tecnológica, desde la acción, de la política pública, ya, desde ese tipo de reaccionar, eh, podríamos, quizá, decir, si a nivel gubernamental, o estatal, solamente bastaría, con una voluntad política, para ver, que hay un cambio al respecto, eh, o también tiene que ver, con algo de índole, eh, sociohistórico, no olvidar, ¿no es cierto? eh, el fuerte nacionalismo, que, que tiene el chileno, en sí, el chileno, de por sí, ha sido una persona, donde se le ha ido arraigando, culturalmente, esta esencia de la nacionalidad chilena. Sin ir mal lejos, ¿cierto? Juan Manuel, eh, en septiembre, recién pasado, ¿cierto? constitucional, donde uno de los puntos iniciales, es esto, para hablar de que Chile era un estado nacional, haciendo un poco mención del reconocimiento a sus pueblos originales. Sí. Ya, eh, tenemos a nivel país, ciertos déficits aún. O sea, en Chile aún no se reconocen a los pueblos originales como tal. O sea, hablar de un sujeto migrante, que nos queda entonces, ¿cierto? Creo que hay temas importantes como quizás discutir acerca del nacionalismo, por una parte, y a la misma vez, respecto a esta reformulación legislativa o política. Si es solamente voluntad, o también hay como, no sé si miedos, o temores en el fondo también. Un poco a que se desdibuje lo que tiene armado Chile como país, digamos, rígido, que aún sigue siendo visto. Es bien interesante esto, y bien complejo pensarlo desde ese punto de vista, porque hay muchas cosas, hay mucha tela por donde cortar, digamos. Primero pensemos que, yo no hablaría tanto de, es que voluntad sería muy utópico, pensar de que, no, complejo. Hay muchos aspectos acá que tienen que ver con un tema político y económico, obviamente, y que es complejo. Ahora, sigo pensando, y reitero, no es lo mismo recibir, todos los países reciben inmigrantes, personas que se van quedando, relaciones que van teniendo, digamos, con, no sé, familia internacional, pero recibir, de un momento a otro, digamos, estoy hablando del 1010, por ejemplo, o mucho antes incluso, asentamientos de latinoamericanos y de otras nacionalidades, entonces, no es tan simple, pero no es un país que históricamente no está acostumbrado a recibir de esta forma, eso, o sea, Estados Unidos, por ejemplo, otros países, mismo México, con los exilios, por ejemplo, claro, te das cuenta, y con las migraciones por tránsito, porque México es un país, al menos recibe migraciones de, de básicamente toda Latinoamérica, sobre todo centroamericanas, con intención de, de llegar a Estados Unidos, muchos de ellos se quedan, y bueno, prueba de ello, con todos los, los, las maquilas o las maquiladoras, las autoridades, como le dicen, de todo, o todo el sector maquilador en el norte de México, en Tamaulipas, en Nuevo León, o sea, del Pacífico, desde el Golfo de México hasta el Pacífico, entonces, claro, y básicamente por migrantes se van quedando, porque dice, mañana cruzo, pasado cruzo, y no cruzan el río grande o el río grado, entonces, muchos se quedan ahí, etcétera, mismo tema del narcotráfico, muchos están inspirados en estos aspectos, se quedan ahí, porque ven que hay sectores de futuro, en otras, en otras líneas, digamos, entonces, tengamos en cuenta eso también, hay países que se van preparando en términos históricos, y, y, y Chile no ha sido un país que estuviera acostumbrado para esto, ahora, a lo largo de que esté preparado o no, también es complejo, porque, bueno, recibimos una, una migración histórica, sí, europea, luego viene todo un progreso, digamos, no sé, 50, 60, 70, que está interesado más en otros aspectos de, económico y políticos, y luego viene, digamos, el golpe de Estado, y la apertura de las fronteras en los años 90, recibimos al, de golpe una migración peruana, pasan cuánto, cinco años, no, ni cinco años, nada, dos, tres años, y una migración cubana, que si tiene cierta nota en significativa, oye, y luego vienen migraciones rusas, migraciones asiáticas, migraciones del Medio Oriente, y luego con eso, también es complejo, ahora los, los niveles en términos de los, de los cambios políticos en el país, también tiene, influye en estos aspectos, con las voluntades, todos quisiéramos tener, viviendo en un mundo utópico, y decirnos que todo es hermoso, de verdad, todos vivimos como hermanos, eso no sucede en la realidad, y hay niveles de desigualdades, por ejemplo, de pobreza, y, y no solo de, por migrantes que llegan, porque no tienen plata, y por qué van a instalar sus rugas, no, en los países, por ejemplo, México es un país, siempre he pensado que es un país que, su nivel, no sé, digo México, soy mexicano, y conozco un poco la realidad de México, México es un país que, que tú no notas los niveles de pobreza, pero hay niveles de pobreza, alto, no lo notas porque, claro, quizá, no lo notas como, como persona, cuando, en la estadística, te das cuenta que México, son los países con nivel de pobreza extremo, pero Chile también es un país que tienen, en las periferias, digamos, un nivel, o se visibiliza un nivel de pobreza bastante alta, es complejo decir, ¿qué país es más pobre? En las estadísticas a veces te engañan también, entonces, damos cuenta que en Latinoamérica, en general, hay niveles de desigualdad, que eso genera niveles de pobreza, hay falta de oportunidades, te das cuenta, donde las comunidades, en general, tanto locales como extranjeras, no gustan de esos, de esos niveles básicos, digamos, de calidad de vida, de inclusión laboral, te das cuenta, etcétera, entonces, es complejo pensar, los campamentos, por ejemplo, es un tema súper relevante, porque los campamentos, en azul, yo te puedo decir, que al menos en los últimos 10 años, digamos, en los últimos 5 años, han crecido de manera exagerada, y no solamente es por chilenos, que se interesan en vincularse, o se relacionan con el aguamento, no, o que buscan ciertos espacios de recomón, no, es por comunidades de migrantes, en el norte, imagínate lo que podemos hablar, de una serie de campamentos, pero también en el sur, acá en Osorno, perdón, no veíamos, digamos, al menos hace 2, 3, 4 años, no veíamos a personas, migrantes en campamentos, ahora nos damos cuenta, no sé, en el Chile, por ejemplo, en la gran comunidad de haitianos, en ese otro acampamento, no recuerdo cómo se llama, que está cerca de la, de, de, de Port Franque, hay comunidades colombianas, y venezolanas, instaladas, y también algunos haitianos, y cuando viajan, no sé, a Puerto Montt, por ejemplo, o vas a Chiloé, en Quellón, por ejemplo, entonces, a mí me ha tocado, estar acá, cuando aún había, un aumento de la población migrante, como lo hay ahora, ahora no solo lo ves, en esta parte más poética, digamos, de que hay pequeñas empresas de la nostalgia, y ves Tequesuel, y ves otros, otras personas que han invertido, que tienen ciertas pymes, no, también lo ves en estas cuestiones, lo ves en las periferias, en los niveles de pobreza, en los niveles de desigualdad, o ver comunidades de, o ver puntualmente migrantes, digamos, qué pasaba cuando veíamos a los haitianos, por ejemplo, que vendían Super 8, y vendían con Ford en las calles, puede decir, en Osorno, lo vimos, no existía esto, existe, resignifica la nación del urbano, etcétera, y luego, empieza un poco a bajar, claro, ahora no lo vemos, hay que empezar a apuntar plata, y ahora lo vemos por Lynch, con sus tienditas, de donde venden yuca, venden Pleistish, esta cerveza haitiana, venden un montón de cosas, que vienen en sus países de origen, claro, en el caso de los migrantes haitianos, seguimos viendo de repente, personas venezolanas, sobre todo con sus hijos, pidiendo, no sé, plata por las avenidas, oye, tenemos un nivel de pobreza bien extrema, y hay niveles de desigualdad, entonces, es bien complejo, te digo, en tener un más estadístico, porque si tú sabes que hay un porcentaje, pero si tenemos cuenta de eso, que vemos en la calle, o sea, del día a día lo vemos, ¿te das cuenta? Pero también vemos, otro tipo de comunidades migratores, hablo de Osorno, no sé, por ejemplo, ¿cómo se llama esta calle, que está, que llega al Jumbo? Ramírez, Ramírez. Otra, la otra calle, donde está Eurotelas, ¿me recuerdas esta calle? Esa es, y es justo la plaza, es el Lynch, el Lynch aún. Lynch, por Lynch, oye, en Lynch, por ejemplo, si tú vas, antes de llegar al Jumbo, te das cuenta que hay como al menos unas tres o cuatro tenditas de ecuatorianos, en su momento, mira, por azar de la vida, yo no trabajo con ecuatorianos, pero, por azar de la vida, yo antes, no sé, o sea, en 2016, yo vengo haciendo un seguimiento a uno de los chicos de ecuatorianos, en 2016, yo lo veía que empezaban a vender sus productos primero, iban a Ecuador, volvían, llegaban a Osorno, iban bajando a Puerto Montt, y como que andaban por la región siempre vendiendo productos de cuero, sombrero, sombrero, chaquete, ahora se instalaron con una tiendita ahí, te das cuenta, tres de los chicos que yo reconocía en el 2016, que vendían esta cuestión, y que venían de repente los pillabas dos o tres veces al año acá, ahora están instalados en Osorno con una tienda, y venden productos de cuero, ahora te das cuenta que cada vez tú, yo de vez en cuando paso, y ves que hay mayores productos, etcétera. Entonces, es interesante ver el panorama migratorio, digamos, en términos más de, más de, de comparar, digamos, un antes, un después, a propósito de pasado, presente y futuro, y damos cuenta que es, que es relevante pensar desde las subjetividades, como las, las migraciones, digamos, también recrean ciertos niveles de sentido en términos políticos, en términos económicos, en términos culturales también, y en el caso de los otros, en la ciudad del sur, ¿sí? Sí, perdón. Tengo, tengo, tengo una pregunta, justamente la pregunta respecto a eso, ya que nosotros venimos trabajando, en ala, ¿cierto?, de levantar un archivo de Arano Osorno, y de ahí, ¿cierto?, obviamente Osorno como una historia histórica también, en distintos momentos, pero sobre la misma, Juan Manuel, y desde tu, evidencia personal, pero así mismo, desde tu expertise en cuanto a los estudios migratorios, ¿por qué crees que, eh, Osorno puede ser, eh, un foco de atención para el migrante? ¿Se me explica, ¿no? Sí, sí, Gastón, Osorno no es un foco de atención para el migrante, primero veamos por el no, después vamos a especificar, no es Osorno, o sea, bueno, pensamos en latinoamericanos, no es Osorno, o sea, es, primero es Chile, que llama la atención porque hay una narrativa sobre, te digo, volvemos, Chile, Chile se amasan, hay un tema idílico sobre, sobre Chile, de que llegar a Chile es, cruza la frontera y ya, está listo, va a hacer mucha plata, no siempre es así, o, o, te puedo asegurar que no, en realidad, no, ahora, por otro lado, ¿qué está sucediendo en el sur austral, o sea, en el sur, digamos, en las regiones del sur? Bueno, primero pensar que, mayormente los asentamientos, digamos, de comunidades de migrantes latinoamericanos, y otras, sobre todo latinoamericanos, están básicamente en el norte, en la región metropolitana, de alguna manera, de alguna manera esto, esto hace, digamos, o provoca que, haya ciertos, hay ciertos, no, de cierta manera, hay un colapso, en los sectores, tanto educación, como también, laborales, de salud, digamos, ciertos sectores, que, claro, muchos de ellos dicen, bueno, vamos a buscar otro lugar, mira, Chiloé, por ejemplo, entre el 2016 y el 2018, yo, yo trabajo en el campo en Chiloé, estudiando migra, chilotes en Pueba Patagonia, o la emigración de Chiloé, no pillabas migrantes, te lo digo, no pillabas, no pillabas migrantes, había, yo me acuerdo, conocí un cubano, pero era, esos migrantes, que tenían ahí 10 años, 15 años, conocí un colombiano, pero, muy puntual, hace, el año pasado, fui a Chiloé, ya no pensando en Chiloé, emigrantes de Chiloé, sino pensando en migrante latinoamericano, en los talleres, y hice un poco de trabajo etnográfico, de terreno, claro, hay una comunidad, en que yo, sobre todo, asentada, y sobre todo, vinculada a la pesca artesanal, o sea, colombianos y venezolanos, sobre todo venezolanos, y también haitianos, sobre todo venezolanos, haitianos, y después de que más haitianos, en Quellón, que se embarcan, que trabajan en la pesca artesanal, bentónica, de peces, en la salmonera, oye, esto no lo veías, en el 2016, yo no lo veía, en el 2017 tampoco, ni en el 2018, yo me perdí en el 2019, que ya no hay ese terreno, en Chiloé, 2000, vino la pandemia, y ahora vemos un asentamiento, gigante, sobre todo en Quellón, también lo ves en Ancud y en Castro, pero sobre todo en Quellón, en menor medida en otros lados, en Achado, en otro lado, pero en Quellón, ahora, ahí está instalado un centro, digamos, una comunidad de migrantes organizada, una chica colombiana, y de que, bueno, te das cuenta, yo logré conversar con ella, hice un poco de terreno, conversé con algunos chicos haitianos, venezolanos y colombianos, y te dicen, bueno, lo que pasa que, hay mucha respuesta, bueno, lo que pasa que en Chiloé, es más tranquilo, no te andan amenazando, como es el caso de Santiago, por ejemplo, no, que en Chiloé hay más oportunidades laborales, acá la vida es más tranquila, y nos empezamos a dar cuenta, y abrir otra brecha para pensar, no solamente el colapso, como conversábamos, no, sino también los niveles de delincuencia, por ejemplo, en el norte, tenemos estadísticas, que nos pueden, nos pueden, alumbrar esta idea de, claro, o sea, hay niveles de delincuencia, en el norte, y en la zona metropolitana, con mayor fuerza, y en comparación con lugares del sur, por ahora, te das cuenta, entonces, pasan muchas cosas, en esta pregunta que tú me haces, Gastón, porque por un lado, tiene que ver esta idea del colapso, pero por otro lado, otro tipo de colapso, en torno a la tranquilidad, a vivir en lugares un poco más rajados, por qué las personas, o algunos de ellos, buscan lugares rurales, por ejemplo, no sé, si podemos señalar, no exactamente así, pero muchos de los chicos haitianos, que llegan, chicas, chicos haitianos, buscan espacios rurales, y se vinculan con, no sé, por ejemplo, con la siembra, o el tema de la hortaliza, por ejemplo, el corte de berri, y se quedan viviendo en estos espacios, porque encuentran ciertos niveles, digamos, de tranquilidad, de calidad de vida, en general, en estos espacios, y considerando que las regiones del sur, son complejas, para los haitianos, por ejemplo, venir al sur, oye, tú sabes que acá los inviernos son pesados, son difíciles, no es tan simple, o sea, las regiones del sur no son tan simples, como en el norte, que hace más calor, que ellos vienen de un clima, que es complejo, entonces, aún así, arriesgan ese aspecto, para buscar niveles de calidad de vida, en torno a la tranquilidad, hay muchas cosas, ¿por qué Osorno? No es Osorno, es el sur en realidad, es el sur en general, no es Osorno, tiene algo que diga, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Qué es Osorno? No, ahora, si hablamos de las temporadas, por ejemplo, algunos migrantes en su momento, sobre todo haitianos, ya no tanto, el antecedente es de que ellos venían, para no ser el corte de Berrio, alguna u otra cosa, el tema de la paliza, etcétera, venían a eso, y se regresaban a Santiago, y después decidieron quedarse, porque encontraron ciertos niveles, te digo, de tranquilidad, de calidad de vida acá, y después aparecieron sus familias, o sea, ya no solo estaban viviendo ellos, sino, aparecen sus familias, sus esposas, o sus parejas, sus hijos, y se quedan, entonces, no hay un tema que tenga que reconocer, son los niveles de, la necesidad también de buscar otro espacio, no solo para tener mayores elementos, en el sentido de búsqueda de vida, sino también, sectores laborales, si en Santiago, o en Antofagasta, o en Arica, o en Iquique, no sé, te están pagando menos del mínimo, quizás en el sur austral, no sé, en Punta Arena, en la pesca artesanal, por ejemplo, quizás ganas un poco más, claro, es más complejo, hace más frío, es más, los accesos son más difíciles en el campo, acá llueve mucho, por ejemplo, claro, pero ganan un poco más, entonces tienes más facilidad para enviar a la familia, para, 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 no sé, para construir un sueño, comprarte un auto, no sé, ¿te das cuenta? Entonces, también tiene que ver eso, pero no es Osorno en general, que digan, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Osorno es una fuente laboral, no, para nada, o sea, no es Osorno, es Portomón también, te das cuenta, es Calbuco, es Chiloé, Continental, Ornopirén, Putalefu, ¿sí? Es todo esto. Totalmente de acuerdo, sí, más que interesante la conversación, Juan Manuel, porque van apareciendo cada vez más temas, más temas, claro, partimos diciendo, hablando sobre los sujetos móviles, ¿cierto? Sobre desplazamientos humanos, sobre la, viendo la migración como un proceso netamente de ir de una parte a otra, así como a grosso modo, pero luego vamos, ¿cierto? Bajando a que hay factores económicos, a que hay factores familiares, de que hay historia de vida, de que hay emociones involucradas, y así, digamos, a que hay sueños, que hay motivaciones, etcétera, y van apareciendo, digamos, un cúmulo de cosas que hacen cada vez, yo creo, más interesante, sin duda alguna, seguir conversando, seguir discutiendo, seguir abriendo espacios de diálogo, respecto a lo que es la migración, como tal, ¿ya? Y no solamente quizás quedarnos con lo que nos dice la tele o la prensa, por decirlo, sino que un poco adentrarnos en la materia, yo creo que se torna más humano, más humano, cuando hablamos de, la migración como un proceso, ya que pasa por muchas fases, y que involucra a muchas facetas, entonces, sin duda alguna, el espacio del diálogo se nos hace corto, indudablemente, pero, no por ello, deja de ser enriquecedor, o sea, yo te agradezco mucho el espacio que nos has dado el día de hoy, pero antes de cerrar, tengo dos últimas preguntas, la primera, ¿cierto? es como, desde tus últimos estudios, como antropólogo, especialmente en la macro zona sur, por así decirlo, una forma u otra, o la zona sur austral, como tú bien señalabas recién, o bien a nivel nacional, inclusive, ¿te atreverías a hacer una proyección del proceso migratorio en Chile, o la zona sur austral? no gasto, no, no, no porque sería rar, o sea, tengo elementos y datos, información, he hecho talleres de futuros, te podría decir, sí, pero me aventuraría en algo que es complejo, ahora, si te das cuenta, bueno, durante la entrevista, tú mismo me comentaste, que la idea era no avanzar desde una perspectiva teórica, lo hemos hecho, no, entonces te puedo, como persona, como Juan Santíbar, te puedo decir, qué es lo que, lo que creo que puede venirse, en ese sentido, pero para dar un dato concreto, tendría que, claro, yo estoy haciendo un trabajo sobre tierras de futuros, pero, pero, en realidad, estoy abarcando fechas muy cortas, entonces me aventuraría, digamos, a mostrarte una perspectiva, digamos, eso, pero sí, mira, en términos más culturales, por ejemplo, que es lo que, lo que, donde yo puedo, en el campo, donde puedo avanzar, sobre todo, cuando pensamos en las subjetividades, en las migraciones, pensar desde este lado, digamos, no en la parte más estadística, no, de una parte más de cómo, cómo la cultura, es un concepto relevante, digamos, voy a quedar hasta esta parte, que nos ayuda a pensar, a observar, y a comprender, que las migraciones son parte, de procesos, un poco más amplios, y más complejos, sobre todo, cuando son transnacionales, digamos, es decir, cuando las personas que vienen con otras costumbres, con otras formas de vida, con otras maneras de pensar, se instalan en espacios, también, que tienen diferentes formas de comportamiento, entonces, en este proceso, yo no veo de un choque cultural, no me gusta hablar de esto, no, no, porque no coincido, un concepto como choque cultural, pero sí, hay una resignificación, en torno a los procesos de adaptación, y asentamiento, pero que esto implica, digamos, los niveles culturales, también en el sentido de, cómo el otro, en este caso, los que llegan, observan, y reciben, una serie de significados, de códigos, y los van readaptando a sus cotidianidades, a sus procesos cotidianos, pero también, digamos, los que reciben, en este caso, los locales, también se van, yo no digo acostumbrando, porque no sucede, no es que se acostumbre, es que hay un proceso de adaptación, también, hacia el otro, entonces, en ambos vínculos, o conexión, o interconexión, en ese sentido, es algo bien interesante, mira, no sé si tú recuerdas, había estos chicos haitianos, que tenían un grupo, que era bien interesante, que nos llamaban la atención, porque eran tipo charros de lumaco, pero con sombrero, los, ¿cómo se llamaban?, los haitianos del sur, ¿no recuerdas eso?, creo que tuvieron un par de canciones, no, yo no los he seguido ya, no lo sé si siguen, pero claro, eran chicos de Haití, con sombrero, te das cuenta, como los charros de lumaco, cantando canciones, así bailando, como se baila en el sur, eso es súper interesante, para darnos cuenta, cómo también, digamos, no ellos, como un grupo, sino, hay ciertos niveles, o ciertos procesos, de adaptación, en torno a recibir lo que el otro, de una forma también, eso es relevante, ahora, por otro lado, nos vamos a cuidar también, ahora, si tú crees que esto, si podemos hablar, de una especie de futurible, voy a arriesgar a decir cosas, por ejemplo, yo creo que en los deportes, podemos tener, y estamos teniendo ya deportistas, digamos, de ascendencia, latinoamericana, colombiano, venezolana, sobre todo colombiano, en un momento también, vamos a tener ascendencia haitiana, y de otro lado, peruano, cubano, y que de cierta, que de cierta manera, vienen a competir en otros deportes, que en Chile no se compiten, por ejemplo, lo que no tiene es cierto, no sé, atletismo, otras cosas, te das cuenta, el mismo fútbol, la compleción física, de estas personas, quizá un poco mayor o diferente, no lo sé, esas cosas, bueno, el caso, lo que hablábamos, creo, no recuerdo si lo conversábamos nosotros, el caso de la selección de Francia, creo que tiene seis, o ocho extranjeros, o poco más, nacidos en otro lado, y claro, tú dices, ¿por qué son tan competitivos? A veces pasa también esto, te das cuenta, etcétera, ahora, no solamente en el deporte, vamos a tener también, hay que poner atención por ese lado, sino también, por ejemplo, en los saberes, por ejemplo, en las prácticas y los saberes, artesanales, tradicionales, etcétera, por ejemplo, no sé, me llaman la atención, las formas, en cómo los haitianos, que empiezan a, esta reunión, está siendo grabada, entonces, como te comentaba, Gastón, si podemos avanzar, hacia una idea de futurible, digo, hay que mostrar datos, información, pero nos damos cuenta, por ejemplo, la idea de los saberes, por ejemplo, los saberes artesanales, etcétera, o las prácticas, culturales, las formas de hacer, de ser, de pertenecer, por ejemplo, los latinoamericanos en áreas, o insertos en áreas rurales, por ejemplo, no sé, puede ser la pesca artesanal, tanto en Quellón, la centolla en Punta Arenas, la recolección de orilla, incluso, donde algunos he visto, he notado, he observado, algunos están ayudando, apoyando, también, incluso, en Chilué pasa que, algunos, sobre todo, he visto, de verdad, que he observado algunas comunidades, de migrantes haitianos, que claro, o sea, han observado, como las personas, la recolección de orilla, te das cuenta, en Chilué, que es bastante común, ellos también empiezan a recolectar, es interesante, como ellos se van adaptando, no solamente, a temas culturales, y económicos de Chile, sino también, digamos, a ciertos niveles, en torno de prácticas, como la recolección de orilla, como, como también, en sectores, no sé, por ejemplo, he visto algunos, que están trabajando, o han montado sus talleres, de carpintería, entonces, hay bordados, un tanto, digamos, están labrando, de manera diferente, o mujeres, que están relacionándose, digamos, con comunidades indígenas, de alguna forma, y están acercándose, a las tradiciones culturales, huilliche, por ejemplo, entonces, nos damos cuenta, en ese sentido, de la contribución cultural, que estos, que estas comunidades, digamos, de cierta manera, hacen también, en términos futuribles, yo veo escenarios, bien, o luces, más que escenarios, bien interesantes, en ese sentido, por este lado, porque también es ética, si esos saberes, que ellos, de alguna manera, comparten, digamos, en acción, en la práctica, o en los sectores laborales, ellos manifiestan, hacen, puede que, que en un futuro, traigan ciertos, ciertos niveles, también, digamos, de otras formas, de hacer, y de ser también, eso por un lado, en términos más, más políticos y económicos, bueno, lamentablemente, sabemos que la migración latinoamericana, viene a construir un tipo de mano de obra, barata, económica, donde están sobre el mínimo, y por ese lado, es complejo, las empresas, bueno, tú sabes, los grandes discursos, que ocurrieron, sobre todo, en la nivel nacional, en los formos, se reflejaba harto, en el 2016, el migrante, viene a robarle la pega al chileno, había ciertas narrativas, que eran complejas, para los mismos migrantes, por ejemplo, yo recuerdo, cuando llegaron, cuando recién llegaban, los haitianos acá, y nos dábamos cuenta, claro, vivían como grupo, que están asignados, hay otras lógicas culturales, que tienen que ver con el Caribe, y la junteridad, la forma de estar juntos, etcétera, pero, claro, también ellos esperaban, ellos así buscaban pega, te das cuenta, pasaba alguien y decía, oye, quiero cortar un césped, vamos, y recorciaban, se hacían 20, 30, 40 lucas diarios, iban y cortaban un par de jardines, tenían 40 lucas, entonces, hay otras formas, de comprender la noción, de trabajo, te das cuenta también, y bueno, después empezamos a anotar, los call centers, y ahora escuchamos voces, esta gente, regularmente colombiano, colombiana, venezolanos, venezolana, etcétera, entonces, nos damos cuenta, cómo los latinoamericanos, a nivel nacional, pero también, en la región de los lagos, sí, se han abierto pasos, se han abierto ciertos niveles de camino, y se han vinculado, y se han insertado, en diferentes esferas, de la sociedad, ahora, por otro lado, también notamos, sobre todo en Osorno, que hace tres años, no, no teníamos acá, y notamos que el café colombiano, por este lado, Tequezuela, que yo llamo mucho, porque, claro, este día de los tequeños, y de las arepas venezolanas, las celebraciones, de fiestas patrias, estas comunidades, son súper relevantes, yo he acudido a varios, en calidad de, de observador, endografiando, no sé, por ejemplo, las fiestas parciales colombianas, venezolanas, sobre todo, en su momento, cuando la comunidad de haitianos, creo que ya no está, funcional, en al menos en Osorno, celebrar sus fiestas patrias, también, o los eventos, que hace la Muni, por ejemplo, esas actividades, de feria de, de migrantes, y van los chicos, la posibilidad, de que monten sus puestos, todos con sus banderas, y te das cuenta ahí, de que, no solamente hay comunidades latinoamericanas, sino, hay otras comunidades, que quizá, en menor, en menor medida, digamos, tratan de exponer, digamos, o en menor medida, en términos de organización, porque también tiene que ver mucho eso, o sea, uno dice, no, lo que pasa es que hay más venezolanos, que colombianos, claro, hay que ver la estadística, si seguramente, si en Osorno, un poco más, que en otro lado, es bien relativo, pero, nos sorprendemos, cuando vámonos al parque Chuyaca, y nos damos cuenta, que, que hay sirios, comunidades de ocho, diez, quince mexicanos acá, y que en esos momentos, se aprovechan para, mostrarse en términos culturales, muestran su gastronomía, entonces, vas a probar un par de tacos, pero no vas a un par de arepas por allá, o sea, damos cuenta que Osorno, en los últimos tres, o cuatro años, digamos, en los últimos cinco años, no solamente ha recibido, una cantidad, bastante alta, de comunidades migratorias, sino además, estas comunidades también, tratan de insertarse, en términos más culturales, y también económicos, o sea, ahora, tenemos un compañero del trabajo, que es de Colombia, o que es de Venezuela, o que es de Haití, o que es cubano, o que es de otro lado, ahora, ahora más que antes, se ha visibilizado más, la, la, esta idea, o este fenómeno de la migración, a nivel nacional, pero sobre todo, a nivel subnacional, o en contexto subnacional, que es otro tema, no es lo mismo en Santiago, digamos, poder pillarte, o un colega migrante, o de procedencia extranjera, que alguien en el sur austral, donde, Chucuta Osorno, hace tres años no había, o no los podíamos ver, te das cuenta, porque no, no teníamos, digamos, un flujo de migrante, ahora, en términos de futuro, damos cuenta de eso, hay que poner una atención en el deporte, en la salud, hace día estaba, leyendo un trabajo, que me parece muy relevante, donde, digo, es bien complejo esto, donde, ¿cómo te lo puedo decir? donde aparecían ciertos niveles, en torno a las creencias, sobre el vudú, sobre todo en Osorno, y que eso estaba asociado también, a la medicina, a la salud, por ejemplo, en Haití, quizá no hay tan, o sea, la mayor parte de la población, tiene ciertos niveles de creencia, entre ellos el vudú, pero también otro nivel, y por ejemplo, reproducían sus prácticas, en lugares de residencia, entonces, ir al médico, quizá no era tan viable para ellos, porque podían tener aquí, un bokor, o a un, a un líder religioso, que podía hacer una ceremonia, un sacrificio, una obra religiosa, y a partir de esto, poder tener ciertos niveles, de no sé, sanar, o etcétera, hay todo eso también, llegan las creencias religiosas también, llegan otro tipo de prácticas, en torno a la fe, ¿te das cuenta? Entonces, yo te aseguro que en 10 años, en 15 años más, no, no hay una fecha exacta, claro, el vudú va, va a terminar formando parte, no de una, de un calendario religioso chileno, no, pero va a ser parte, o sea, va a visibilizar a tal grado, como la santería cubana, por los cubanos, el vudú, por los asistentes, vamos a dar cuenta, como en Chile también, este tipo de prácticas, tanto religiosas, digamos, como también culturales, van a ser parte, digamos, de un contexto mucho más amplio, hay una visibilización, va a haber una visibilización, una aceptación del chileno, sobre el otro, entonces, que ese proceso es complejo, es complejo, entonces, en términos futuribles, claro, yo veo que hay esto, saberes y prácticas, los temas agrarios, rurales, pero también, el lado, no sé, el deporte, la salud, por ejemplo, a ver otras formas de conocer, comprender, ser y estar, te das cuenta, convivir con el otro, o este día más, de la construcción política, del extranjero, del extraño, diría Bauman, te das cuenta, entonces, cada vez hay una visibilización de esto, y por tanto, pensemos en la cultura, o al menos, las prácticas culturales, nos ayudan a acercarnos, digamos, a ese otro, diverso, te das cuenta, que en su momento lo vimos lejano, pero que ahora estamos conviviendo con ese otro, y bueno, invitar también a la población civil, a pensar la migración como un fenómeno no alejado, y no en términos de corta data, decir en un momento, el venezolano se van a ir de acá, no, ahora tampoco podemos pensar de esta manera, porque entonces los australianos estarían pensando lo mismo de los chilenos, te das cuenta, hay que concientizar también a la población civil en ese sentido, entonces, si veo esto, tú cuando preguntas, en un taller de futuro, por ejemplo, le pregunté a algunos chiquillos haitianos, y le decía, bueno, ¿cuáles son tus sueños? en palabras bien básicas, pensando en aspiraciones y deseos, de quedarte en Chile, o ¿cuáles son tus sueños? y me decían, no, en realidad, quiero comprarme una casa y un carro, oh, fantástico, qué bueno que quieres comprarte una casa y un carro, y qué estás haciendo para esto, yo trabajo doble turno, pero mi pareja además está estudiando un curso de secretariado, mira, o sea, los niveles aspiracionales también son importantes, ¿te das cuenta? ahora, no sé, en el caso de los chicos haitianos, que en un momento se hablaba mucho de las barreras del lenguaje, por ejemplo, y ahora nos damos cuenta que ellos han avanzado harto, y que también te pueden hablar en español, o sea, se han adaptado tanto a los contextos chilenos, digamos, y seguramente pasó lo mismo con los haitianos que fueron a Brasil, se adaptaron al contexto brasileño, al portugués, etcétera, entonces, hay esta parte, y los mexicanos pasaban lo mismo en Estados Unidos, o sigue pasando en los Estados Unidos, los chilenos seguramente en Australia, en otros lugares, en Suecia, en Francia, en otros lados, entonces, siempre hay este choque, digamos, esa interferencia que generan las migraciones, o que genera básicamente los flujos en torno de, de desplazamientos físicos de personas en diferentes lugares, entonces, en Futuribles es eso, hay que poner atención en otros contextos, en otras áreas, por ejemplo, te lo comenté, en el deporte, en la salud, estoy seguro que vamos a poder tener, digamos, mayores retos en torno a la aceptación, digamos, también de ciertos niveles de prácticas, de saberes, de significados, digamos, que se cruzan y entrecruzan en diferentes polos, yo creo que iría por ahí, más que darte una cifra exacta, que en tres años más vamos a tener, es complejo, es complejo hacerlo de esa manera. Es súper complejo, súper complejo, como en el entendido, además de lo que hemos ido conversando en este espacio, en el día de hoy, la migración como tal, no es el fenómeno de ir de una parte a otra, sino que solamente conlleva múltiples, otras esferas, digamos, del desarrollo humano, desde la opción laboral, desde lo económico, pero también, desde los vínculos, la nueva forma de relaciones, y sobre todo también las emociones y efectos, que es algo muy importante, a nuestro entender. Recordamos, hoy con Juan Manuel Sandívar, doctor en Antropología, académico de la Universidad de los Lagos, justamente hablando sobre, especialmente migraciones, en el nuevo capítulo de Pasado, presente y futuro, del proyecto Archivarón Osorno, y nada, realmente agradecerte, Juan Manuel, por el espacio del día de hoy, y finalmente preguntarte, ¿en qué estás hoy en día? ¿Qué trabajo estás llevando? ¿Cuál es tu agenda investigativa? Sí, y yo, gracias, Gastón, yo te agradecido siempre, un gran cariño para ti, y te admiro mucho lo que has hecho, me parece fascinante, has hecho un gran trabajo, un gran trabajo, y te deseo un futuro impresionante, en la investigación, en la academia, lo estás haciendo bastante bien, y yo te admiro harto, por ese, de toda esa fuerza que tienes, y que no paras de trabajar, así que es impresionante. Yo, 2016, 2018, terminé una estancia postdoctoral, acá en la Universidad de los Lagos, en el CDER, fundamos la carrera de Antropología, junto con otros colegas, digamos, de diferentes áreas, antropólogos, estamos avanzando, bueno, tenemos el segundo, es la segunda vez que organizamos el Congreso, de Antropología Chilena, ahora para enero, bueno, eso fue interesante, vienen unos, editores muy buenos, en realidad, y bueno, invito a la sociedad, que quiera acercarse al Congreso, de Antropología, entonces, eso, y, yo inicié una línea de investigación, que me parece, que es compleja, que no es simple, que estoy iniciando, básicamente, dejé de estudiar chilotes, digamos, estudié cubano, hace un momento, y prácticas religiosas, afro-cubanas, santería cubana, todo esto, de Cuba hacia Chile, luego vine al sur austral, que eso fue básicamente mi etapa doctoral, bueno, desde el pregrado hasta la etapa doctoral, luego vengo hacia el sur austral, sea el postdoctorado, y trabajo en migración chilota, en Pueba Patagonia, por tres años, y, 2019, con pandemia, inicié, empecé a trabajar, migrantes latinoamericanos, en este instante, estoy trabajando, me interesa mucho, las naciones del futuro, este concepto de futuribles, futuros posibles, sobre las migraciones latinoamericanas, en la región de los lagos, y estoy en un proceso largo, de trabajo de campo, donde estoy haciendo talleres de futuros, y bueno, un trabajo endográfico, otro ejemplo, profundo, Escuché una voz por ahí, ¿cuchaste también? Fue como un espíritu, no te escucho, creo que... Dale, no, no, se se escucha bien, se se escucha. Ya, fantástico, bueno, termino, y en este momento, estoy en ese proceso de trabajo de campo, y estoy trabajando migración, o sea, los futuros imaginados, de las migraciones transnacionales, latinoamericanas, en la región de los lagos, esa es como mi gran línea, en este momento, tengo dos vetas de investigación, una de ellas, estoy muy interesado, bueno, he estado trabajando, haciendo terreno, en campamentos, no me interesa, digamos, centrarme o especializar en el tema de campamentos, no, el campamento es como una unidad más, digamos, dentro de este, de esta idea de proyectar las aspiraciones y los deseos, de latinoamericanos, en torno a varios aspectos, puntualmente, lo que me interesa es, lo que yo llamo estrategias creativas, acción colectiva, formación de comunidades, resignificación de la noción de hogar, que es un tema que me interesa mucho, esta idea, digamos, de la circulación de los objetos, sí, y puntualmente, la noción de nostalgia, me interesa cómo la nostalgia o el extrañamiento de los migrantes, está asociado, relacionado, en términos más simbólicos, con la circulación de los objetos, de las mercancías, las llamadas pymes, de la nostalgia, ese es como mi, digamos, me encuentro en este lado, y eso vinculado, cruzado, con esta idea de los futuribles, estoy trabajando 2020, 2023, que fue un proyectito pequeño, un proyecto piloto, para pensar, quizá extender, digamos, las temporalidades, quizá 10 o 20 años, ahora, bueno, quería hacer esto, empezar a hacer taller de futuros, para después tener una plataforma de información, y quizá proponer un proyecto que tenga que ver con eso, o sea, realmente preguntarnos, en términos de 20 años, digamos, o 30 años, a partir, quizá ya desde un punto de vista más interdisciplinado, utilizando otro tipo de técnicas y herramientas, otro enfoque metodológico, preguntarnos, ¿cuáles son los escenarios que se vislumbran sobre la migración latinoamericana, en torno a los futuros posibles? O sea, que viene en diferentes sentidos, me interesa esta parte subjetiva de la migración, sí, la parte más, quizá de una parte más fenomenológica, eso, y por otro lado, una pequeña línea que me interesa mucho, que estoy empezando a entrar, que no es simple, que es complejo, y que tiene que ver con la migración y narcotráfico, es bien complejo abordarlo esto, bien complejo, por diferentes factores y sentidos, sobre todo, porque es complejo poder avanzar, hacia un nivel de recolección de información etnográfica, en torno a la circulación de estupefacientes, a la delincuencia organizada, a este tipo de temáticas que son complejas, entonces estoy en este lado, recién pensando por ahí, y eso es gasto en lo que me encuentro, latinoamericanos, la idea de futuro es por un lado, pensando en una línea sobre narcotráfico, estas bandas que están, estos agentes culturales, que de cierta forma, empiezan a proyectar escenarios grotescos, del terror, del horror, en torno a esto, y en eso me encuentro, en este momento. Más que interesante agenda, Juan Manuel, productiva, ¿cierto?, y significativa, yo creo que también para el desarrollo de estos estudios migratorios, a nivel local, que es sumamente importante, y más que importante, necesario, en una ciudad, que cada vez va siendo también, como tú decías, en un momento, más cosmopolita, ¿ya? Así que, nuevamente, reiteramos los agradecimientos a Juan Manuel Saldívar, doctor en Antropología, y académico de los Universales Lagos, y finalmente, un gran amigo del proyecto Archivo de los Hornos, desde que este se está iniciando. Así que, Juan Manuel, muchísimas gracias por el espacio, por tu tiempo, sabemos que tiene una agenda totalmente ocupada, y tu tiempo es muy, muy valioso, así que, muchas gracias, Juan Manuel. Quizás, ¿por qué no vernos en otra ocasión? Porque finalmente, estos temas dan para largo, y sin duda alguna, una entrevista es poco. Así que, muchas gracias, un fuerte abrazo, y muchas gracias. Un abrazo gigante, y gracias a ti por invitarme, y bueno, enhorabuena. Tienes una agenda muy importante, y muy interesante, solamente solicitarte, y un abrazo gigante, y sabes que, que tienes un buen futuro, en términos de la investigación, y de la ausencia. Así que, muy bien. Juan Manuel, muchas gracias. Abrazo para todos. Gracias. Gracias. Gracias.